Más protegido. Allí en medio te llane. En medio te llane. Te llane en medio. En medio te llane en medio. Es en medio, no se va a ir. Agarra, agarra. 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 Vete las piernas de él. Agua. 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 ¡Dale, Tia Yane, dale! ¡Este, Tia Yane! ¡Eso! ¡Otra vez! 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 ¡Ah, otra vez! ¡Como? ¿EL SUYO ESTUVO CHISTOSO? ¡Defrente de cama de panza! ¡De panza cayó! El que? El que? Cama! Fueron dos caídas porque la suya cuando cayó de panza y la otra de la tía Yannis No, pero es que ahora si se baja Ah bueno Miren! Ella quería ver cómo era para adelante de reto Ay no No Mexicana Mexicana Pero se dio la vuelta y vino de boca Ay no Cama Entonces Don Johnny Vaya Mexicana 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 Unipa Mexenta Combina Cubina 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 Y? B con Cama Cubina Ten Cama ¡De panza! ¡Haga la rama para allá esa! ¡Ella esa rama! ¡Háganla por allá! ¡Ay Dios! ¡Vaya Sive! ¡Quítenle a ese chucho! ¡Quítenle a ese chucho! ¡Muchas! ¡Ayúdenle! ¡No los habrás! ¡No los habrás! ¡Solo aceptada! ¡Agua para la mexicana! ¡Agua! ¡Brazo! ¡No los habrás! ¡Cuidado Yogi! ¡Mexicana! ¡Es que se cae con la cara! ¡Dale mexicana! ¡Agua! ¡Estira los pies! ¡Como un tobogán! ¡Sí! ¡Tres! ¡Mete! ¡Abre! ¡Uno! ¡Dos! ¡No metan las manos! ¡No la hagas! ¡No las hagas! ¡No las hagas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Váyanme! ¡Todo el nailo se llevó! ¡Ay, qué chivo, hijo! ¡Todas pasaron por el nailo! ¡Yenny! 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 ¡Corina! ¡Corina! ¡Estuvo chistoso! ¡Ay, no! ¡Qué chistoso el de la mexicana! ¡Yenny! 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 ¡Chuy! ¡Corina! 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 ¡Mirale! ¡Qué raro que ahora que hicimos comida no habiendo el chéleba! ¡Ah, sí! ¡Mirale! ¡Como quizá pensó en el... ¡Ah, sí! ¡Lo del nailo! ¡La Corina! ¡La visión! ¡La vez que hagamos comida hay que hacer un reto, sí! ¡Ajá! ¡Ya lo vamos, hombre! ¡Chuy! ¡Se quiere tirar! ¡Chuy! 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 ¡Sálvalo, Jenny! ¡Oh, ya vengo! ¡Ya lo va a tronar! ¡Ya lo va a tronar! ¡Ya lo va a tronar! ¡Es que esto es agua! ¡Agua! ¡Así para donde me he puesto 10! ¡Ya lo va a tronar! ¡Ya lo va a tronar! ¡Se le subió la mano! ¡Se le subió la mano! ¡Tira la chupa! ¡Tira la chupa! ¡Tira la chupa! ¡Toma la chupa! ¡Toma la chupa! ¡Toma la chupa! ¡Porque me quiero tirar! ¡Ah, por qué me lo voy a tronar! ¡Me quiero tirar! ¡Cama! ¡Es que yo me quiero tirar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cerrarlo solo! ¡Mojala, mojala, mojala! ¡Ya, cama! ¡Ya, cama! ¡Ya, cama! ¡No me echamos la chupa! ¡Ja, cama! ¡Ya, cama! No me echamos la chupa! ¡Ya, cama! ¡Ya, cama mucho! ¡No me echamos la pate! ¡Mujeka! ¡Dale, Jenny! ¡Dale, Jenny! ¡Sin pensarlo! parach duro la. Jenny, del eso... ¡No arrancas las manos, Jennie! las manos así igual que la americana ya viste nombre está otro chiquito se le meten o querés que tiene alguien con vos atrás la chua 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 así así como está ahorita así como está mano aquí de jenny mano adelante cruzada la mano cruzada la mano no ay mamá y está hoy sí ya hoy sí ya mamá y está soltate soltate jugar soltate no metas las manos no metas las manos es que no metes las manos si metes las manos te salvó sugar mete las manos por eso por lo gusta viene para que no quede a mí ya darle pero algo solita ya viste que no pasa nada ayúdenle a subir ayúdenle ayúdenle ayúdenla viejita ayúdenle ayúdenle a subir todo será por amor está jodida re jodida hey choco agarrala de la mano ayúdenle ayúdenle a subir 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 gladi 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 la última gladi nos vamos la última nos vamos gladi 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 es suave la de gladi ayúdenle ayúdenle y está mal y está y agarrar de agarrar de agarrar sobre el agua de la corina es muy aburrida amargada la vida y aburrida y amargada